Mérida. Diario de Yucatán estuvo presente esta tarde en la Feria Smatquil para captar momentos de los visitantes durante su visita. Este sábado muchas personas se dieron cita en el recinto ferial, para disfrutar las atracciones, pasear o tomarse fotografías con figuras de acción. Hoy fue el segundo día de actividades, ya que ayer el gobernador, Mauricio Vila, inauguró la edición 2018 de la esperada Feria Yucateca. Las fotografías son de Manuel Rincón. Gracias por ver el video.